Son unos mentirosos, no están ayudando en nada. Así lo reveló María Zahárova, portavoz de la Cancillería rusa, respecto a la Casa Blanca y el papel que vienen desempeñando en la crisis alimentaria y la mitigación de la misma. Y es que los de la potencia del norte, después de poner todas las sanciones a la nación de Putin, se han jactado de haber ayudado a las naciones necesitadas de alimentación e insumos. Pero al parecer, esto no sería del todo cierto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los desmiente. María Zahárova, portavoz de la Cancillería rusa, ha revelado que Washington miente sobre la respuesta a las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia y al acuerdo de exportación de granos por el Mar Negro. Washington no debe mentir en sus llamamientos a reanudar la iniciativa de granos del Mar Negro y de silenciar la situación real, acusó la portavoz de la Cancillería rusa, quien considera que la Casa Blanca no tiene interés en contribuir con la distribución de alimentos. ¿Pero qué fue lo que dijo la Casa Blanca? Anteriormente, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo, Washington seguirá contribuyendo a las exportaciones de los alimentos, incluidos los de Rusia. Las sanciones estadounidenses, desde el primer día, no se extendían a los víveres. Ante esto, Zahárova señaló, En respuesta a tales declaraciones de Washington y de otras capitales, vienen las ganas de decir basta, dejen de ejercitarse en la hipocresía de mentir y tergiversar los hechos, los que hablan de por sí, como es sabido, añadió. La diplomática afirmó que Occidente está silenciando el estado real de las cosas, pues los granos ucranianos se enviaban fundamentalmente a la bien alimentada Europa y el corredor humanitario Odessa-Estambul se usaba por Kiev para lanzar ataques subversivos contra Rusia. En las capitales occidentales no comentan su negativa de desbloquear los abonos que Rusia quiere entregar a fondo perdido a los países más pobres e intentan rebajar de todos modos los envíos humanitarios del trigo ruso a los más necesitados países africanos, subrayó. Además, Zahárova, la vocera rusa agregó, Tal actuación de los países de Occidente pone al desnudo el carácter comercial ilimitado de la iniciativa del Mar Negro y la actitud real hacia el memorando Rusia-ONU. Cabe señalar que pese a las sanciones que impuso Biden y sus aliados a Rusia tras el inicio del conflicto, la nación soviética mantiene acuerdos importantes para la comercialización y entrega de fertilizantes y alimentos para los países con mayor pobreza. Pese al conflicto y a las sanciones impuestas a Rusia, señalándolo como único responsable del mismo, la nación de Putin junto a Turquía y la Organización de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo relacionado con el traslado de granos y cereales. El acuerdo garantizaba el desbloqueo y la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del Mar Negro. Es importante mencionar que el gobierno ucraniano suscribió un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Sin embargo, Moscú no se detuvo ahí. El país de Putin también firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y otros productos agrícolas rusos a los mercados internacionales, enfocándose en mitigar la crisis alimentaria. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, siendo la última vez el pasado mayo. Sin embargo, Putin ha decidido plantear ahora cinco requisitos para extender el Pacto Alimentario, considerando que los países occidentales lo tienen acorralado. Uno de los requisitos que plantearon es el reconectar su banco agrícola Roselhos Bank al Sistema Internacional de Pagos SWIFT, esto para gestionar los pagos relacionados con las exportaciones de cereales. Además de ello, también exige reanudar envíos de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento, así como levantar la prohibición de acceso a los puertos para poder expandir el envío de cereales sin limitaciones. Los dos últimos requisitos son reactivar el ducto de amoníaco Toliaty Odessa y desbloquear los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes. Mientras se cumplen las condiciones, Moscú ha decidido no reiniciar el acuerdo, pero además Moscú considerará ahora como objetivos militares a los barcos que naveguen en el Mar Negro hacia puertos ucranianos como medida de autoprotección. Sin embargo, Rusia no ha sido indiferente. El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió el jueves a gobernantes y funcionarios de varios países africanos que Rusia hará todo lo posible para evitar una crisis alimentaria mundial. Esto debido a que su salida del acuerdo despertó las preocupaciones de los países africanos, ya que las limitaciones en el envío de granos por mar desde Ucrania pueden provocar un aumento en los precios. Putin habló en la sesión de apertura de una cumbre Rusia-África en la que prometió grandes envíos de tales granos sin costo a seis países africanos. Esto tras hablar del suspendido acuerdo de granos del Mar Negro. Nuestro país seguirá apoyando a los estados regionales necesitados, en particular con la entrega de ayuda humanitaria. Así señaló, además de expresar, pretendemos participar activamente en la creación de un sistema más justo de distribución de recursos. Estamos haciendo los máximos esfuerzos para evitar una crisis alimentaria mundial. Y además añadió, ya he dicho que nuestro país puede reemplazar el grano ucraniano tanto comercialmente como en forma de subvenciones a los países africanos más necesitados, en especial porque esperamos otra cosecha récord de este año. Según lo mencionado por el mandatario ruso, Rusia tiene la intención de enviar hasta 50.000 toneladas de ayuda en granos a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalía, Eritrea y la República Centroafricana en los próximos tres o cuatro meses. Sin embargo, al parecer Biden se ha encargado de que las organizaciones afines a la Casa Blanca critiquen dicha intención de Rusia de causar la menor cantidad de daños colaterales por el conflicto que solo compete a Ucrania y al país soviético. La Organización de las Naciones Unidas se sigue esforzando por señalar que la decisión de Rusia afectará de forma global la entrega de alimentos, pero siguen sin presentar soluciones o planes de contingencia. Solo quieren que Putin dé su brazo a torcer. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande